¿Qué pretendemos? Pretendemos abatir el rezago legislativo y también pretendemos modificar lo más relevante para los duranguenses. No podemos legislar tampoco en un acuerdo de partidos, de dirigentes, de diputados. Tenemos que escuchar a los ciudadanos. Habrá temas en los que abriremos un parlamento abierto. Habrá asuntos que se tengan que discutir socialmente, agrupaciones, organizaciones, especialistas, en algunos temas específicos. ¿Como el patrimonio humanitario? Es uno de los temas pendientes de esta legislatura. Son de los temas pendientes de esta legislatura y desde luego que tenemos que escuchar a todas las diferentes opiniones y a los diferentes sectores sociales en estos temas. Yo reitero, ha habido foros, pero no un parlamento abierto. Nosotros estamos en condiciones, platicado con todos los partidos políticos representados aquí y los legisladores, de que sí habramos algunos ejercicios de parlamento abierto en temas específicos.